Dime si no es verdad Dime si no es verdad Que tú me quieres Solo piensa ¿Qué voy a hacer? Sin tu querer Sin tu amor Sin tu vida Cuántas noches lloré Pensando en ti En nuestro amor Solo dime Que vas a volver A mi querer A mi amor A mi vida Solo dime Que vas a volver A mi querer A mi amor A mi vida Oh 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 Gracias por ver el video.